Hoy es tu gran día. En el programa anterior iniciamos el primer paso que es la primera semana y dimos algunas reflexiones a partir de Romanos capítulo 7 versículo 17 y te invitamos a que reflexionaras algunas cosas. Ahora vamos a continuar la reflexión. Lo que yo quisiera en primer lugar que tú analizaras y que tú checaras es a nivel personal cómo está tu oración. Cuando hablamos nosotros de oración estamos pensando en que te sientes en un lugar cómodamente. A tu alrededor pueden haber muchos ruidos, ordinariamente los hay y que te concentres interiormente para no escucharlos. Y leas dos o tres veces el texto y te hagas la pregunta. La primera es ¿qué dice el texto bíblico? La segunda es en el contexto en el que fue escrito ¿qué intentó decir Dios nuestro Señor al pueblo en ese momento? Lo tercero es ¿qué me dice a mí? Y lo cuarto es esto que a mí me dice para qué me va a servir en este momento? Y busca cuándo fue en tus recuerdos la primera vez que tuviste. Puede ser en tu infancia, puede ser desde que eras un bebé, puede ser en tu adolescencia, eso es lo menos importante, pero revísate y empieza a analizar porque tienes que ir descubriendo qué es lo que te está molestando con respecto a tu relación con esta persona. apóyate de Dios y no se trata sólo de abrir una herida que supure, sino de entender. Esta es la espinita que está clavada y que me está causando dificultad en mi interior personal. Y es a partir de esto que vas tú como persona a empezar a recuperarte. Vamos a fortalecerlo con la oración. Búscame un momento todos los días, puede ser en la mañana o puede ser en la noche de preferencia. Algunos de nosotros pasamos en un transporte público o en nuestro propio transporte mucho tiempo. Dedícale un ratito, un momento para que le des tiempo a esto. Y entonces es a partir de aquí en donde tú empezarás a descubrir que hay algo que te molesta, pero que es fruto de un pecado y que por amor a Dios lo tienes que dejar. Lo más probable es que no lo dejes porque todavía no tienes fuerza. Entonces hay que alimentarlo en primer lugar con una buena confesión. Entonces busca un sacerdote y confiésale todas aquellas veces en donde has faltado a la caridad, en donde has roto tu amistad con Dios precisamente por esta situación. Esto tiene que llevarnos entonces al siguiente paso. Pero lo primero es esto. Ya hablamos de ira. Pero también hay otras situaciones que te pueden causar ansiedad. Es decir, cada vez que entro a este lugar me siento ansioso. O como le pasa a algunos, cada vez que voy a presentar un examen o en mi centro de trabajo, en cada momento que se presenta esta situación, el ansia se presenta y llega a momentos en que por dentro no lo sé, no lo puedo, no lo quiero controlar. Entonces este es el momento para que descubras que Dios está contigo. Y es aquí en donde descubrirás que hoy es tu gran día. ¿Por qué? Porque habrás empezado a superar estas cosas. Lo primero es descubrirlas. Y al descubrirlas hay que pedirle a Dios que nos perdone. Entonces nuestra relación para con Él será más sólida. Yo sé que Jesús y yo ya estamos juntos y que contamos con todos los elementos para poder edificar y construir tu vida. Siéntate y piensa. haz el silencio interior para que puedas como persona entrar al camino y al proyecto de Dios. Hoy es tu gran día. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reflexionar, orar y descubrir qué es lo que te está causando esta infelicidad. Y el proyecto que construyamos va a ser el proyecto de tu vida. Va a ser lo que tú acabes edificando. Y es el edificio de Cristo el que necesitamos realizar dentro de ti. Ánimo, adelante. Yo sé que tú puedes lograrlo. Siéntate, piensa, escribe. Siéntate, piensa, escribe. Después daremos el segundo de los pasos. Nos vemos en el siguiente programa.